Gracias, señora Presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Existen decenas de reformas que se han introducido al Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, me voy a referir a una en particular, y es la que tiene que ver con la despenalización del aborto, por las causales ya conocidas por todos. Que la tierra gire alrededor del sol es una verdad científicamente irrefutable, tanto como lo es que existe vida desde la concepción. Por ende, no voy a discutir sobre obviedades y sobre lo que la ciencia ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, cualquier argumento que aquí se exponga será para justificar la muerte de ese ser inocente dentro del vientre de la madre. Y aquí nos enfrentamos a la primera paradoja, el intento de que lo subjetivo e irrefutable permanezca por sobre el objetivo e irrefutable. Estamos debatiendo entonces de cómo justificar la muerte de ese ser humano inocente dentro del vientre de la madre. No estamos debatiendo sobre la violación. Estamos debatiendo sobre una de las probables consecuencias de la violación. No estamos debatiendo aquí sobre las principales causas de muerte de la mujer en el país. Estamos debatiendo sobre una de esas causas. Ni siquiera estamos debatiendo aquí sobre los derechos de la mujer como aquí se ha pretendido posicionar. Estamos debatiendo sobre los eximentes de responsabilidad penal, lo cual es completamente distinto. Y con esta precisión, señora Presidenta y colegas asambleístas, quiero manifestar mis argumentos de rechazo frontal a la reforma que ha sido presentada por la Comisión de Justicia. Dejando de lado los argumentos políticos, que si eres progresista, que si eres conservador. Dejando de lado los argumentos religiosos, si creemos o no en un ser superior o divino. Dejando de lado sobre todo los argumentos morales, que nadie aquí pretenda convertirse en referentes del bien y del mal. Empiezo entonces por afirmar mi posición irrenunciable en defensa de la vida. Y para eso quiero referirme a dos mitos que se encierran en el discurso pro-aborto. Y el primer mito que escuchamos en reiteradas ocasiones, es que la despenalización del aborto, o la legalización del aborto, va a incidir en una reducción en el índice de la mortalidad materna. Y esto es absolutamente falso. Esto se ha utilizado a conveniencia en el discurso pro-aborto, por lo tanto no puede ser un referente para un análisis objetivo del tema. ¿Y por qué menciono esto? Revisando la tasa de mortalidad materna, publicada por los estudios de la Organización Mundial de la Salud y Cepal, con corte al año 2015, no lo digo yo, no sólo que no puede comprobarse que la despenalización del aborto tenga una incidencia en la reducción de la mortalidad materna, sino que en muchos casos sucede justamente lo contrario. Puedes poner aquí cifras de varios países, pero existen cifras en países donde está completamente penalizado el aborto y los índices de mortalidad materna son bajos. Asimismo, existen países en donde está ampliamente despenalizado el aborto y el índice de mortalidad materna son bastantes altos. Fíjense ustedes en este cuadro que tienen frente a ustedes, qué es lo que sucede en Chile, en donde Chile tiene penalizado el aborto con una excepcionalidad a la que me voy a referir más adelante. Chile logró disminuir 40 puntos en el índice de la mortalidad materna entre el año 1980 y 2015. 40 puntos. Recién en el año 2017 se introduce la excepcionalidad de aborto por violación. Es decir, nada tuvo que ver la despenalización del aborto con la disminución en el índice de la mortalidad materna. Caso chileno, fuente el Ministerio de Salud Pública de Chile. Vamos al caso de Argentina. ¿Qué sucedió en Argentina? Argentina tiene penalizado el aborto, pero desde el año 2012 introdujo también esta excepcionalidad. Es decir, que se pueda despenalizar el aborto en casos de violación. Fíjense ustedes, en el año 2012, cuando se introduce esta causal, existían 35 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Eso quiere decir que 35 mujeres mueren por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2012. ¿Qué sucede dos años después, estando en vigencia esto? Se eleva y la tasa sube a 37 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué sucede en el 2015? Se eleva aún más y la tasa es de 39 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Reitero, la fuente es del Ministerio de Salud Pública de Argentina. ¿A qué conclusión llegamos? Que relacionar la despenalización del aborto con la disminución en el índice de la mortalidad materna no es una verdad absoluta. Pero dentro de esta misma esfera, y ya que estamos hablando de los derechos de la mujer, ¿saben ustedes cuál es la principal causa de muerte de la mujer en el Ecuador? ¿Alguien sabe? De acuerdo a las cifras que nos presenta el INEC, con corte al año 2017, la mujer ecuatoriana se muere mayoritariamente y principalmente por enfermedades vinculadas al corazón. Y en segundo lugar, por la diabetes. Enfermedades que se pueden tratar y se pueden incluso prevenir. Ahí sí, con una correcta aplicación de una política pública de salud. El aborto no aparece en las principales causas de muerte de la mujer en el Ecuador. Y con estas cifras, más allá de que son cifras frías, y no quiero minimizar el dolor que existe detrás de cada cifra, porque todas las muertes nos deben importar y todas las muertes nos pueden doler. Pero es el aborto un problema de salud pública en el Ecuador. Cuando la esencia de la política pública es buscar el bienestar de los ciudadanos, ¿cómo alguien puede decirme que si tenemos a dos personas vivas y se elimina una vida, eso es una política de salud? Si entran dos personas vivas a un quirófano y solo una sale viva y la otra persona termina en una funda en el tacho de la basura, ¿eso es una política pública de salud? Esa es la política pública de salud que queremos implementar en nuestro país. El aborto, insisto, no es la principal causa de muerte de la mujer en el Ecuador. Y tampoco es la principal causa de muerte materna en el Ecuador. Y lo que tenemos que hacer es que tienen que sincerar las cifras para que los asambleístas y el país conozcan cuál es la real problemática de la salud pública en el Ecuador. Me rehúso a pensar que matar a este ser inocente dentro del vientre de la madre sea la solución para los problemas de violencia sexual en el país. Me rehúso a pensar que no se pueden salvar las dos vidas. El segundo mito, el aborto es un derecho. Lo hemos escuchado no solamente de asambleístas que han intervenido, sino también de autoridades que comparecieron. Y me apena mucho que no lean ni siquiera la doctrina para enterarse qué es un derecho. Porque esto es absolutamente falso. ¿Qué es un derecho? Derecho es un orden normativo dentro de una sociedad inspirado en la prevalencia de la justicia. Que en la definición más básica significa darle a cada quien lo que le corresponde. Nadie me puede decir que darle la muerte a una persona, matar a una persona, es lo que le corresponde cuando esa persona también ha sido víctima producto de un delito tan execrable como es la violación. Señora Presidente, colegas asambleístas, aquí se ha escuchado en reiteradas ocasiones también que se introdujo estas reformas en el CODI para que se abra el debate. Pero no podemos hacerlo si la reforma contiene imprecisiones en el alcance de la misma. ¿A qué me refiero? Primero, una de las causales para despenalizar el aborto es cuando médicamente se determine que existe una malformación en el feto que haga inviable su vida. Nosotros, seres humanos llenos de limitaciones, queremos adoptar un rol divino disponiendo quién vive y quién no. Bajo ese criterio, supongo que médicos ecuatorianos hubiesen dispuesto que hombres brillantes como el australiano, Nick Buhicic, no tuvieran que haber nacido. Nick Buhicic, seguramente la mayoría lo conoce, afectado por el síndrome de Tetramelia, nació sin extremidades, no tiene brazos y no tiene piernas. Sin embargo, ha sido capaz de desarrollar una vida digna, profesional, graduado, motivador internacional. Su malformación, ¿era causal suficiente para matarlo? Yo quisiera saber qué dicen los padres y los hijos de las personas que tienen algún tipo de malformación o que producto de una enfermedad o algún accidente tienen una malformación. Que alguien les diga que su vida es inviable. ¿Quién va a determinar cuando la vida es inviable? ¿Será una malformación? ¿Varias? ¿Lo hará un médico? ¿Lo harán varios médicos? ¿O esto lo va a determinar la legislación secundaria? La segunda imprecisión que contiene la reforma y probablemente la más grotesca desde mi punto de vista y es que la reforma no contempla hasta las cuántas semanas se puede realizar un aborto para las causales previstas. No lo dice. Esto rompe el principio de legalidad en materia penal. Las limitaciones del tipo penal y sus eximentes de responsabilidad tienen que estar especificadas claramente en la ley. En los países donde por ley se ha despenalizado el aborto, en la misma ley se dice hasta las cuantas semanas se puede abortar. Aquí no se lo ha puesto para que se abra el debate. No podemos entonces, señora Presidenta, debatir sobre eso porque no lo sabemos cómo va a ser. Pero asumiendo que es tomado como referencia lo que contienen las legislaciones de otros países, que sea hasta las 14, 15 semanas de gestación. ¿Saben ustedes cómo luce un bebé de 14 semanas? Es un individuo con una carga genética que lo hace único en el mundo. Tiene su propio ADN. Está completamente formado. Solo le falta crecer. Tiene ojos, tiene boca, tiene piernas, tiene brazos. Se alimenta de la placenta de la madre. Yo me rehúso a pensar que matar a este ser inocente sea la solución para erradicar la violencia en nuestro país. Y la tercera imprecisión, que no sé si la Comisión lo debatió, pero se los dejo aquí como interrogante. ¿Qué pasa si un médico del Ministerio de Salud se rehúsa a practicar un aborto alegando la objeción de conciencia? ¿Qué pasa? ¿Va preso? ¿Lo votan del trabajo? No podemos, señora Presidenta, debatir bajo estos términos porque, insisto, no conocemos los alcances de la reforma. Esta reforma, colegas asambleístas, implica hacer pagar colateralmente con la vida de un ser humano un delito cometido. Que nadie en el mundo tenga que pagar colateralmente con su vida un delito cometido por otra persona. Me rehúso a pensar que esta sea la solución. Esta asamblea, se ha dicho una y otra vez en reiteradas ocasiones, tiene que dar soluciones a los problemas de fondo. Y yo considero que un problema de fondo y algo sobre lo que tiene que debatir la asamblea es sobre cómo prevenir las violaciones, sobre cómo prevenir que las niñas y mujeres en nuestro país dejen de ser violentadas todos los días. Tenemos que discutir sobre ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento profesional que requiere la niña o mujer violentada, que es deficiente en nuestro país, pero sobre eso no discutimos. Tenemos que discutir sobre el sistema de adopciones en nuestro país para que sea más ágil, expedito y por supuesto siempre respetando y garantizando los derechos de los menores. Discutamos sincera y ampliamente los derechos de educación sexual de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Repito, debemos atacar las causas estructurales y eso no ha hecho este país como para justificar el proponer esta reforma. Señora Presidenta y colegas asambleístas, para concluir, ¿cómo puedo pararme enfrente de ustedes y defender la vida de los jóvenes, defender los derechos de las personas con discapacidad, defender los derechos de los trabajadores, si no defiendo la vida? ¿Cómo puedo defender los derechos de los animales? Que por cierto agradezco públicamente a la Comisión por haber acogido la propuesta de endurecimiento de penas por maltrato animal. ¿Pero cómo puedo pararme aquí y defender los derechos de los animales si no defiendo la vida? ¿Cómo puedo defender el derecho a una sociedad más justa, más equitativa, con menos desigualdad, si no defiendo la vida? Queremos una sociedad menos violenta. Rompamos entonces el ciclo de la violencia. Sé que poco tendré la oportunidad en este pleno de cambiar la opinión de alguien. Por eso en estos últimos segundos quiero dirigirme a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a los jóvenes, decirles que no acepten como normal aquello que su conciencia humanista les dicta que no lo es. Aún cuando esa posición sea mayoritaria, no significa que sea la correcta. Y quiero aquí, para frasear las palabras del diputado argentino Gustavo Contigliani, quien también se enfrentó en su país al debate de este tipo de temas. ¿Qué dijo él? No existe acto más revolucionario que defender la vida. Reaccionaria y radical me dicen está bien, lo acepto, llámeme como quieran. Cuando se trate de defender la vida desde la concepción, seré radical y jamás me avergonzaré de aquello. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.